Decía antes que tenemos que unir fuerzas. Yo creo que la preocupación de cada uno de nosotros tiene que ser ¿qué puedo aportar yo en este momento, en estas circunstancias en que vivimos y en que nos encontramos? No exigir lo que el otro tiene que hacer, sino aportar y construir juntos y hacer propuestas de vida, de diálogo, de animarnos mutuamente, de saber perdonar, de saber recomenzar, de crear relaciones más personales y ir en una misma dirección. ¿Qué queremos como Agustinos Recoletos? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Yo creo que esto nos tiene que mover a un proceso de conversión personal, comunitario, pastoral, de todo tipo. Y en el fondo nosotros tenemos la fuerza, la convicción de encontrarnos con Cristo. Que cada uno se ponga delante del Señor y responda.